Durante la jornada del jueves 28 de julio, se llevó a cabo la segunda vuelta eleccionaria para elegir al rector de la Universidad Autónoma Juan Miguel Zaracho, donde el candidato Eduardo Cortés del Frente Nueva Universidad obtuvo la rectoría de la universidad con un 58.4% de votos. Nosotros tenemos un porcentaje para el Frente Día de 39.39% en el estamento docente y en el estamento estudiantil 43.81% y para el Frente Nueva Universidad 60.61% en el estamento docente y 56.19% en el estamento estudiantil. Con este resultado se tiene como ganador al Frente Nueva Universidad con el 58.4% ponderado en ambos estamentos. Sin embargo, en posteriores días se realizará la posesión del nuevo rector de la Universidad Autónoma Juan Miguel Zaracho, tras elaborar la resolución respectiva para programar el acto protocolar. Lo que procede es hacer inicialmente la resolución, la publicación de estos resultados que ya en el transcurso de estos minutos ya lo van a colgar en el sitio web. Posteriormente vamos a elaborar las resoluciones y programar la posesión que seguramente va a ser la próxima semana. No, no todavía porque ahora mismo nos han llamado para recorrer las ánforas económicas y ahora mismo vamos a volver de aquí media hora para poder definir la fecha, hora y lugar de la posesión, tanto para decanos y como para rector. La fecha, hora y lugar de la posesión, la posibilidad 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 de la posesión,